Bien, y queremos compartir con usted este video. En él se puede ver a Victoria Robledo, la joven estudiante de nuestra ciudad y representante de la mujer calameña en el concurso Miss Earth 2015 que se disfruta en Concepción. Victoria, además fue reina de nuestra ciudad, es también modelo e instructora de Zumba Fitness y fue la elegida para estar en este concurso que se disfrutará hasta el 3 de octubre. Ahí está entonces nuestra Victoria Robledo representando a calameña Miss Earth 2015 junto a otras 16 candidatas de todo el país allá en Concepción. Si usted quiere conocer más antecedentes puede visitar el sitio web del concurso www.mixerthchile.cl Mucha fuerte entonces a Victoria que claramente es una digna representante de la mujer de nuestra ciudad. A continuación, los indicadores económicos de la jornada.